El desempleo es un tema mundial, es un tema que preocupa y ocupa a todos los países. En México y en Latinoamérica no estamos exentos de ello, es algo que nos ha golpeado, que nos ha afectado y el cual tenemos que solucionar, creo que no solo las autoridades, sino también los ciudadanos. En México y Latinoamérica, se les llama que algunos de ellos pueden ser países emergentes, como Brasil, como México. Sin embargo, hay problemas que no hemos podido solucionar. Se habla que en nuestro país, de la población económicamente activa, que son las personas que están dispuestas a llenar a trabajar, 48 millones de mexicanos, el 5.5% están desempleados. En América Latina, en este mismo rango, puede ser el 7.3%. Sin embargo, hay factores muy importantes que no se han tomado en cuenta, como es el empleo disfrazado o la economía informal. Se presume que en México pueden ser 12, 14 millones de personas que están en la economía informal y hay quien asegura que pueden llegar hasta 20 millones de quienes trabajan en la informalidad, que compran algo en la calle y lo revenden o que fabrican algunos productos en su casa sin estar registrados. Junto con ello, hay otro problema muy severo. ¿Qué es lo que esperan los jóvenes en su futuro? En México, los jóvenes que no tienen trabajo pueden ser el 16%, el 16% de toda la población económicamente activa. En América Latina, todo ello puede ser hasta el 25%. Y la economía informal en toda Latinoamérica, quienes no encuentran trabajo y se van a la informalidad, rebasa el 50%, o sea, de un millón de personas que quieren trabajar, la mitad, 500 mil, se van a la economía informal porque no tienen cabida en el empleo formal. Es una situación grave, una situación delicada porque repercute no solo en la economía, repercute también en el ámbito social. Hay un rompimiento del equilibrio social y de ahí viene la delincuencia, la violencia. Es algo que tenemos que solucionar. En México se ha perdido una buena oportunidad de empezar a solucionar este problema, que era la reforma laboral. Esa reforma laboral que hace 41 años fue el último rasgo de actualidad que le dieron, hace 41 años. Y para el día de hoy todavía no están decididos los diputados a que pueda cambiar. Todavía creen que tiene que estudiarse más. Alguien dijo que si se habían tardado 40, 41 años, pues que un par de años más no pasaba nada. Bueno, pues no pasa nada para quien tiene su sueldo seguro. Pero para los jóvenes que sí desean entrenarse, que sí desean registrarse en un trabajo, tener en ese trabajo seguro social, derecho al Infonavit, a esos jóvenes sí les pesa un mes más, un año más. Creo que esta reforma laboral es un grave error que no se lleve a cabo, que no se actualice, que no se ponga en práctica. El desempleo en México y en América Latina es un detonante social muy serio. Es algo que debemos solucionar y debemos poner pronto en camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!